Hoy, en la previa, vamos a estar hablando de las altas y las bajas y cómo se prepara el vicecampeón del fútbol uruguayo que va en búsqueda de una nueva estrella. Estamos hablando de rentistas. Comencemos. Hola gente, ¿cómo andan? Estamos en un nuevo video de Somos Charruas y tenemos otra previa, la segunda del campeonato uruguayo y hoy tenemos al vicecampeón que es rentistas. Rodri, ¿cómo está usted para decir esta previa? Pero muy, pero muy, y mira, hablo arriba tuyo porque muy, pero muy, pero muy bien porque vamos con este segundo video tras lo que fue hablar del último campeón del club nacional de fútbol ahora pasamos al vicecampeón que tuvo, la verdad, nos viene dejando esos sabores positivos y amargos de lo que fue el campeonato apertura, el intermedio y, pues, posteriormente clausura y nada más ni a menos que esta participación de Libertadores que, madre mía, rentistas, me sacás el corazón por la boca, rentistas. Madre mía lo que sufro contigo. Bueno, el mismo formato que el anterior video, resumen altas y bajas de lo que fue, de lo que es este rentistas. Y en resumen vamos a hablar que el campeonato para el bicho como logrado comenzó de la mejor forma ya que en el debut, en el estadio del centenario, consiguió la victoria por 2 a 0 contra Nacional. Recordemos que debutaba, o sea, volvía de la segunda división después de, creo que, 3 o 4 años sin pisar el círculo de privilegio del fútbol uruguayo y debuta contra Nacional, desvisita en el estadio del escenario con victoria por 2 a 0. Luego tiene una apertura muy pareja y solamente perderá un partido que es contra Cerro en el Trócoli en la fecha 13. Yo no quiero ser muy pesimista, no pesimista, no, como es que se dice, como cuando... Sí, pesimista se dice, ¿no? Cuando uno no querés... Eso, 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 está. Pero yo no quiero decir que es mala suerte el número 13, pero, qué casualidad, a la fecha 13 pierde el invicto y pierde el único partido del campeonato. Y nada, como figuras como Ingrasava, El Rolín, Falcón en la saga, Ergas, Abizap, Vega y Oliveira, que, a pesar de que se fue a mitad del torneo a España, fueron los principales nombres que pidieron, que permitieron, perdón, que el bicho colorado haga historia y se lleve el torneo de apertura, que, obviamente, fue contra Nacional ganando 1 a 0 con gol de Gonzalo Vega en el tiempo extra. Si no me equivoco, fue en el segundo o en el primer tiempo extra. ¿Vos te acordás, Rodri? No tenés ni idea. Fue en el segundo tiempo, si no recuerdo mal, pero puntualización y detalle en esto que mencionás. Además, Rentistas comienza el campeonato en buen pie, digamos, y nada más o menos contra Nacional, y termina ganando el campeonato luego, posteriormente, contra el mismo rival que lo comenzaba. Entonces, Rentistas ya anunciaba lo que se venía, un buen campeonato que terminó siendo histórico para el club, porque sería su primer campeonato en la historia, ¿no? Exactamente, pero se fueron la mayoría de los jugadores importantes, ¿no? De Rentistas en el intermedio, y eso hizo que solamente ganaran dos partidos y empataran tres. Y ahí vimos una baja de rendimiento muy grande, porque la calidad de los jugadores que tenía en su momento se fueron a, por ejemplo, Falcón se terminó yendo a Colo Colo, Avisab se fue para Perú, Erga se termina yendo para Paraguay, Olivera para España, como decíamos antes, y bueno, eso fue para la Mería, ¿no? Que se había ido a la Mería. Para la Mería, exactamente, para la Mería, y obviamente que eso impidió que también en el clausura terminara último y solamente tuviera 10 puntos, quedando noveno en la tabla anual, y peligrando también el descenso, Rodri, que salió campeón, último en el clausura y todavía termina peleando el descenso al final del campeonato. O sea, fue un campeonato muy... Se nota que la vara empezó acá y terminó acá por la falta de jugadores de calidad que tenía en su momento, ¿no? Pero ¿sabés qué pasa? Que para nadie es ajeno, ¿eh? Todo esto ya es algo que siempre está sobre la mesa cuando... Y más para equipos con estas características que vienen de pelear de muy abajo, como Rentista, que venía de la segunda división, sabemos el pasado del mismo, que se arma para poder... La idea principal, y siempre lo escuchás en los temas, es decirlo. La idea es, vamos primero a pensar en zafar del descenso, en estar viendo en mitad de tabla ahí e ir peleando algo para después quizás entre los puestos de arriba pelear, ver si podemos entrar en este formato de campeonato a alguna copa. Pero Rentistas fue... Y recordemos que Capucho lo fue trabajando también y recuerdo entrevistas de él que decían, decía que justamente él no pensó en el campeonato hasta las últimas dos fechas o tres como mucho. Él no estaba pensando en eso, él estaba pensando en seguir peleando para que Rentistas fuera paso a paso y ni que hablar a los equipos de estas características, lo que le pasa es que terminado el torneo los otros equipos terminan llevándose jugadores que fueron protagonistas y después el equipo se termina desarmando y ahí entra la parte de lo económico. Se vio en el intermedio que el intermedio fue, digamos, un aviso de lo que se venía en la clausura que Rentistas no pudo sostener en un campeonato donde también hubieron varios protagonistas Liverpool, City, Nacional, Peñarol y Rentistas no pudo sostener lo de la apertura y se vio en las finales después, posteriormente, contra Nacional, ¿no? Exactamente, ya que nombraste a Liverpool, el equipo Bicho Colorado termina jugando las semifinales contra el equipo Liverpool, que Liverpool llegaba como favorito por el hermoso campeonato que hizo aparte había quedado segundo en la tabla anual, pero Rentistas lo llevó a la larga con un gol no me voy a acordar del nombre, quién hizo el gol, así que no lo voy a nombrar pero se lleva llevando a los penales a un Liverpool que no tenía como expectativa ir a los penales y pensaba directamente en ir a la final contra Nacional y se lleva como figura Rossi que se atajó tres penales en esa tanda de penales y termina siendo figura del partido y figura de Rentistas y además después termina jugando las finales contra Nacional, como Rodri decía pero no tuvo a la altura y obviamente por errores defensivos y mucho de pelota parada porque fueron casi todos si no me equivoco, el mismo partido fueron los tres de pelota parada de córner y el otro fue también lo mismo, un centro y gol de Bergesio perdió las dos finales y sumando un 4 a 0 en el global para quedar segundo en el campeonato y eso le permitió a Rentistas ir a la Copa Libertadores que como decías antes en el principio debutó contra Racing y debutó de una forma muy buena muy buena porque Rentistas veíamos cómo había jugado en el campeonato uruguayo cómo había terminado y de repente se encuentra con un equipo bastante nuevo con un técnico nuevo, con otra idea del juego y que para mí este equipo de Rentistas con los nombres que tiene ahora juega un poquito mejor que lo que jugaba con Capucho porque con Capucho le sumabas la presión, la intensidad pero acá tiene buen juego y no tiene los mejores calidades que tuvo en su momento cuando tenía Capucho en el apartado muy importante tener en cuenta con el tema de Rentistas vos bien decías el tema de y bien decíamos el tema de cómo venía en referencia no me voy a ya estirar a lo que fue el campeonato clausura sino a las finales Nacional en el segundo tiempo lo pasó por arriba a Rentistas pero como todo campeonato después a priori al terminar después están las altas y las bajas como lo que estamos viendo ahora en la previa pero Rentistas la verdad fue uno de los equipos que sorprende para bien con las incorporaciones porque la verdad tuvo buenas incorporaciones ahora lo vamos a estar mencionando principalmente con la del DT Martín Barini que ya lo voy adelantando pero un DT que es nuevo en esto o sea estamos hablando que su debut increíblemente como técnico en primera edición es contra Racing por Copa Libertadores recordamos el resultado terminan empatando uno a uno un Racing irreconocible un Racing que no era el mismo Racing no es el mismo Racing que jugó la Copa Libertadores pasada contra Nacional pero no hay que desmerecer tampoco el trabajo como bastante peleé con periodistas argentinos ese día en los comentarios que se estaba viendo y ahora me puse del lado del otro equipo cuando juegan contra Nacional Peñarol que dicen el peso de la historia de Nacional y Peñarol ese día estuve del otro lado me tocó estar del otro lado y reconocí decir a ver el peso de la historia por más que lo tengas y te lo pongamos ahí arriba en el altar no vamos a marcar el hecho de que Rentistas le pasó por arriba a Racing tuvo un estilo de juego bien marcado, decisivo errores en algunos cambios que quizás pudieran haber sido determinantes obviamente situaciones de partido jugadas que bueno es la parte de que hablábamos en anteriores videos el tema de que el fútbol no se gana con merecimientos pero la verdad podría haber sido una victoria histórica en su debut copero de Rentistas y el debut del técnico también en primera división que eso hay que remarcar pero al final de acabo se lleva un empate importantísimo que a veces de local dicen pero empatar de local ese resultado se lo lleva mejor el visitante pero para Rentistas con todo lo que hay detrás y con todo lo que pasó en el campeonato pasado terminando último en los finales lo que pasó con la Internacional que tenga ese debut y con las incorporaciones que tiene no vemos a Rentistas peleando el torneo también y haciendo algún que otra cosa y sorprendiendo quizás en la Copa Libertadores yo creo que sí porque los partidos se juegan y los jugadores son protagonistas y bueno recordemos también que Marini tiene 29 años es un técnico nuevo totalmente nuevo y que obviamente para el fútbol uruguayo va a ser un técnico con ideas nuevas innovadoras para el fútbol uruguayo y yo creo que eso es lo importante tener un debut como tuvo Rentistas que a pesar de que faltó 10 minutos para lograr una hazaña histórica para el club creo que hizo un buen papel y que obviamente como comentaba antes creo que el plantel de la apertura es mucho con mucha más calidad que este pero esto creo que le va a apostar un poco más a lo que viene a ser la experiencia y fuera de lo que viene a ser el vestuario y todo eso yo creo que se va a apoyar un poco más en eso el equipo y creo que Rentistas puede llegar a pelear obviamente una nueva participación en el medio internacional así que Rodri ¿te parece si vamos a las altas y bajas de este equipo de Rentistas? me re contra y pero me aparece porque justamente una de las altas la mencionábamos recién que es el del DT Martín Barini que recordemos viene de estar dirigiendo las juveniles del equipo Defensor Sporting Club y su fut en primera con Rentistas y nada más de qué manera como la mencionábamos anteriormente después posteriormente ya pasemos a los jugadores el primer jugador te lo menciono porque es Leandro Paiva mediocampista de Cerro un nombre y un apellido que es conocido dentro de lo que es el medio local y otro de los jugadores es Michael Ferreira jugador mediocampista ofensivo que viene del equipo que recientemente logró el ascenso a primera división como lo es Villa Española exactamente Leandro Paiva que tuvo una muy buena participación en Cerro a pesar de obviamente Cerro haber descendido es un jugador con mucha calidad en la mitad de la cancha y creo que le puede aportar mucho al equipo de Rentistas bueno Michael Ferreira también fue uno de los mejores de Villa Española en el ascenso y creo también que viene Danubio aparte Michael Ferreira y yo creo que le puede aportar mucho al equipo de Rentistas tanto en los segundos tiempos como en el ámbito local el siguiente es el lateral de Progreso el lateral volante Esteban González que fue también importante para Progreso y también tenemos a Mario García Rodri que fue una aparición estelar en el equipo de Cerro terminó siendo también uno de los mejores jugadores La verdad que se lleva dos jugadores importantes que fueron protagonistas también en la pasada campaña de sus respectivos equipos pero que en este caso ahora Rentistas también tras las sucesivas bajas que sufre logra sumar jugadores importantes y trascendentes dentro de lo que respecta a las áreas lateral volante y mediocampistas y Cerro uno de los equipos que si bien no logra mantener la categoría tuvo jugadores y varios jugadores que ayudan ahora a reforzar a otros equipos de cara a sus repetidos campeonatos Exactamente y otro de los jugadores que viene también de Cerro es Martín González o sea que se lleva por ahora tres jugadores de Cerro para 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 su equipo Martín González que no me gustó mucho lo que hizo en su momento en Cerro pero que ahora puede ser uno de los jugadores que refuerce la saga del equipo de Barini de rentistas el otro es un ex Peñarol juvenil y jugador de la sub 20 y de la sub 17 y de toda la sub de la selección uruguaya que es Jim Morrison Marella que recordemos por ese nombre tan particular resonará en el oído de muchos que hizo un campeonato bastante regular en Racing en la segunda división y que actualmente es refuerzo y debutó también en Copa Libertadores Rodri Me gustan los nombres que se van a venir a continuación porque justamente estamos hablando del área del área preponderante al momento de decidir un partido y es en la delantera también juega como extremo y es el nombre de Facundo Peraza protagonista también en el equipo gaucho de Pantanosa en el equipo de Progreso también tenemos a Joaquín Sosa lo mencionamos en el video del equipo de Nacional Joaquín Sosa juvenil que viene cedido viene a préstamo del conjunto tricolor un joven que fue protagonista también en la participación por Copa Libertadores y que fue decisivo en la final principalmente en la última con Nacional contra Rentistas y ahora se incorpora a las filas del bicho colorado de cara también a agarrar experiencia ritmo juego y poder ser protagonista en este equipo y por último también proveniente de Nacional por eso lo mencionamos y lo mencionábamos en el anterior video Emiliano Villar delantero que puede dar que hablar y resonar en este conjunto Exactamente y a continuación después tenemos a Lucas Morales lateral izquierdo que viene proveniente del Montevideo Wanderers que hizo una muy buena temporada del año pasado para el equipo bohemio y ahora se incorpora a las filas del equipo de Varini que viene con la baja que lo vamos adelantando con la baja de Matías Avero que fue lateral izquierdo titular y él puede ser el que yo creo que puede mejorar lo que hizo en su momento Matías Avero en el equipo de rentistas además tenemos dos incorporaciones muy pero muy resonantes que hasta fueron compañeros en las elecciones juveniles y fueron muy importantes en su momento para sus clubes que uno es Urreta Vizcaya que viene proveniente del club atlético Peñarol que creo que tuvo mucha mala suerte con la lesión que tuvo en su momento llegaba con con un rodaje de México bastante bastante grande fue balón de plata en su momento en un mundial de clubes teniendo a Cristiano Ronaldo y a Luka Modric al lado sacándose una foto que recordarán Urreta Vizcaya creo que tuvo mucha mala suerte en Peñarol llegó se lesionó en un partido amistoso contra Deportivo Maldonado vuelve hace un golazo tremendo contra Colo Colo en Copa Libertadores pero creo que que es eso el parate el lesionarse el esto lo otro yo creo que afectaron mucho para que él pudiera salir del club de Copa Libertadores aparte cuando regresó como te digo hizo el gol contra el Colo Colo pero después fue bajando su rendimiento e igualmente como que no cuajó en el equipo pero Rodri ¿cuál es el siguiente fichaje de club de red? antes del siguiente fichaje una puntualización justamente por Urreta Vizcaya y es que es creíble que es el segundo retorno que le veo a Urreta Vizcaya donde empieza pero muy bien con velocidad con juego aportando también al estilo de juego de Peñarol pero después termina disluyendo y termina como muchos decimos termina achacándose y eso hace que pierda participación protagonismo después también al retorno de calla lo que decía le afectó la lesión pero en el partido contra Rentistas actualmente en este último que se lo vio digamos no no creo de la mejor manera pero 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 ni que hablar es Urreta Vizcaya sabemos lo que el jugador puede dar y el protagonismo que pueda tener y el aporte que pueda hacer para con sus compañeros así que igualmente hay que seguirle muy de cerca a Urreta Vizcaya como también al jugador que mencionaré a continuación jugador que yo particularmente seguí mucho en su momento por su pasaje en nacional y gran pasaje en nacional también tuvo sus altos y bajos pero que también jugador de selección jugador que este nombre y esta posición que viene de Defensor Sporting nada más y nada menos que el Tava Tabaré es jugador que todo mundo conoce todo mundo sabe el estilo de juego que tiene el buen jugador que es que bueno con el paso del tiempo también en diferentes circunstancias quizás no tuvo grandes digamos rendimientos preponderantes pero que siempre su estilo de juego y su ayuda en el equipo hace que los rivales lo tengan en cuenta al momento de marcar y de no dejar pasar porque tiene un manejo de pelota muy importante este extremo que viene como decíamos de Violeta exactamente como comentaba creo que con Urreta Vizcaya y Tabaré Vives suma ese nivel de edad que le puede dar experiencia al equipo tanto en el medio internacional como en el medio local que a veces esa gestión de vestuario se necesita un montón a gente con experiencia y gente con experiencia tan grande como la que tuvo Jonathan Urreta Vizcaya hasta la selección uruguaya como la que tuvo Tabaré Vives hasta en River jugando en el Milan y en mil equipos más que estuvieron ambos dos y la última incorporación es un jugador que a mí en la segunda división para mí fue uno de los mejores jugadores de la segunda división que recuerdo sus momentos y su estello de fútbol que tuvo en la segunda división en Central Español que es el delantero extremo Juninho Rocha que me sorprendió mucho que ninguno de los dos grandes se le haya vinculado con este jugador porque Juninho Rocha es un jugador brasilero pero puramente brasilero que vos te das cuenta y lo ves jugar y te hace una gambeta un firulete un esto y lo otro y te das cuenta que es brasilero porque tiene una explosión y un buen pie y un buen juego que para mí dentro de las otras altas creo que es una de las altas más importantes y esperemos que pueda ya poder entrenar porque el jugador justamente cuando se incorpora a Rentistas tiene el bicho el bicho colorado justamente el COVID y bueno lamentablemente todavía no pudo entrenar capaz que cuando se suba este video si ya haya entrenado pero esperemos que ya entre en rodaje porque es un jugador que tiene una calidad muy grande y esperemos que para Rentistas sea una de las mejores altas a futuro vos decías justamente de que la particularidad de que los equipos grandes no lo tuvieron en cuenta muchas veces también esa posición es tirana por la cantidad de buenos delanteros y buenos extremos también como hay en el fútbol uruguayo que a veces son otros jugadores que son relegados a digamos no tener tanta participación pero 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 bueno nada para mí siempre cuando están estos casos el hecho de que llegue a primera ahora y participe en otro torneo digamos que entre comillas debería ser más competitivo más fuerte y con digamos retos a corto y largo plazo más importante como lo es y para no desmerecer el ascenso obviamente pero como lo es participaciones internacionales o la misma copa la misma liga también a ver cómo lo agarra este jugador porque quizás después ya ese salto que pueda dar es no solamente un equipo grande sino también al mercado internacional así que pensando puntualmente en retistas es una buena incorporación más por las salidas que tuvo también en esa área que necesitaba sí o sí reforzarla por ende entonces pasamos rápidamente a las bajas Alan si te parece bien y comenzamos con un jugador que pasa a filas ecuatorianas pasa nada más y menos que al Guayaquil City pero no del City Group al Guayaquil City de Ecuador Renato César un jugador que vos decís pero por favor lo conozco me suena como es claro Renato César que tuvo su pasaje nacional por eso se resonará tanto al oído de la gente y bueno Renato César que recordamos que fue una de las piezas claves como dijimos antes en su momento de rentistas hizo uno de los goles contra Nacional en el debut del campeonato uruguayo y bueno esperemos que Renato César tenga una buena participación en Guayaquil City y vuelva a ser o sea que el nivel se mantenga del jugador y bueno nada es una de las pérdidas más grandes del equipo ¿no? Exactamente y pasemos ahora justamente a mencionar tres jugadores que pasan a ser las bajas del equipo el primero es Matías Savero jugador que mencionábamos al principio del video justamente que fue protagonista y fuera protagonista en el torneo que logra Rentistas el torneo apertura pasa a filas del bohemio de Montevideo Wander sigue en el círculo de privilegio sigue en primera pero ahora va a ser rival defendiendo el lateral del equipo de Wander luego por otro lado Maxi Amondarain pasa a nada más ni nada menos que a hacer a vestir la camiseta del eterno rival del máximo rival del equipo de Bicho Colorado del equipo de Cerrito que logra el ascenso siendo campeón con esa particularidad de que cuando Rentistas sale campeón de la apertura Cerrito sale campeón del torneo también de segunda y los dos equipos el barrio estuvo de fiesta en ambas situaciones ¿no? uno por la primera y el otro por la segunda y por último pero no menos importante pasemos al mediocampo porque Maxi Alemo fue otra de las bajas para el equipo de el Bicho Colorado exactamente también tenemos la baja del extremo Ontiveros Lucas Ontiveros Carlos Villalba mediocampista que regresa a talleres tras la sesión al Bicho Colorado tenemos a la de Gonzalo Vega que nombramos en el primer video que fue el jugador principal y yo creo que el comandante de este barco que hizo que Rentistas terminara siendo vicecampeón de campeones uruguayos y bueno como dijimos en su momento en el video de Nacional esperemos que el Nacional le vaya a la mejor forma porque es el regreso al club ¿no? Sin dudas después por último tenemos a estos dos jugadores un delantero y un lateral como y por eso también damos y reforzamos cuando hablábamos de Rocha como jugador y como que se reforzaba el Bicho Colorado en la delantera la importancia de esto porque tuvo varias bajas dentro de lo que era esa zona y uno de ellos es la de Mauro Valiente jugador que pasa al fútbol argentino pasa al Alvarado jugador de las divisionales de Argentina y que bueno ni que hablar la experiencia internacional también por donde se lo mire y más en las ligas argentinas que hasta las divisionales son muy competitivas para Mauro Valiente le va a significar algo muy importante y la explosión también para quizás poder ir subiendo con este equipo y quizás con un equipo de digamos de posiciones mucho más arriba después por último Brian Bautista lateral que pasa a defender los colores del pica piedra del equipo de Cerro del equipo de Rampla Junior el equipo del Cerro del Cerro porque si no se ofenden la hincha de Rampla en el video de Rentista haya un hincha de Rampla mirándolo hoy y no cae en la putida pero Rampla Junior del equipo del Cerro junto pica piedra y bueno Rodri estas fueron las altas y las bajas yo creo que Rentista puede llegar a pelear algo como una posición internacional una copa sudamericana quien sabe volver a lograr eso lo que pasó en su momento lo que pasa es que este campeonato va a ser muy complicado para equipos que se están rehaciendo digamos que se están haciendo de nuevo mucha gente nueva según como vayan los partidos de pretemporada que tanto practican que tanto esto que tanto lo otro creo que ahí va a estar la clave del rodaje que va a tener Rentistas en Copa Libertadores que se va a medir contra equipos de mayor nivel que en el campeonato uruguayo y que pueden hacer que que bueno sea como una mini pretemporada a pesar de que obviamente quieren llegar lo más lejos posible a la Libertadores ¿no? Tal cual sabemos la exigencia que la Copa la Copa significa ¿no? porque se viven la experiencia que ellos agarran ya sin más por lo por lo importante por lo que se juega a ver a cualquier uruguayo no importa si Nacionales es Peñarol si el equipo debutante o no las Copas Internacionales y principalmente la Copa Libertadores para un uruguayo lo es todo y significa una ilusión tremenda entonces se lo ve dentro de la cancha el esfuerzo y no para merecer los torneos locales ni ganar por favor pero sabemos que cuando el uruguayo y la Copa Libertadores por más que hace mucho tiempo y desgraciadamente no la ganamos el uruguayo y la Copa Libertadores van y van a ir siempre de la mano y siempre cuando llegas a Copa van a salir a jugar y a dejar la vida a los jugadores y ni hay que hablar no va a ser menos Frentistas que él tiene la ilusión pero así a flor de piel del debut ya se lo vio a mí me dejó me dejó con mucho hype para decirlo de una manera me dejó muy bien sé que a ver es muy difícil se le viene San Pablo mismo también el Sporting es un rival complicado pero le tengo fe a Frentistas para dejar su nombre y su huella bien marcada en esta edición de Libertadores y en el torneo local sabemos que es muy resultadista también este campeonato pero y que los nombres Defensor es la prueba Defensor se armó para mucho y terminó bajando a la B a veces los jugadores no lo son los nombres no son todos sino el carácter colectivo y vamos a ver cómo se ensambla Rentistas de cara a este nuevo campeonato uruguayo yo lo positivo que encuentro de Rentistas que a pesar de que pueda llegar a haber un mal resultado un buen resultado yo creo que van a mantener al técnico porque apostaron a un técnico joven y eso significa que están apostando a que el técnico se mantenga durante el tiempo que a pesar de que puede llegar a pasar que Rentistas se vaya a la B o lo que sea el técnico se mantenga como en su momento fue Marini en Montevideo City Torque porque son ya desde un principio te das cuenta porque Capucho hace tres años que estuvo entrenando a Rentistas ya tuvo una oportunidad en su momento de ascender y no la obtuvo ascendió y después terminó jugando o haciendo que clasifique la Copa Libertadores el equipo bicho colorado entonces yo creo que la mentalidad que tiene esta dirigencia esta sociedad anónima que tiene Rentistas también es la de mantener a técnicos y más porque Martín Marini es un técnico bastante joven y a pesar de los resultados o lo que sea va a tratar de mantener a ese técnico para que la idea se mantenga intacta en el club porque por lo que vimos Rentistas está jugando muy bien a pesar de los nombres que tiene que no son los mismos que tuvo en la apertura y que salió campeón que lo tengan claro los periodistas argentinos porque mucho se habló de que Rentistas no está rindiendo que es el vicecampeón que como puede ser y no o sea es el vicecampeón pero terminó noveno y a punto de ascender o sea noveno de la tabla anual último en el clausura y a punto de ascender y terminó segundo porque jugó una semifinal que le permitió jugar la final después y clasificar a los Libertadores entonces hay que tener respeto e informarse de los equipos por favor gente argentina periodista argentina si hay algún periodista argentino que está mirando esto infórmense de los equipos por favor porque te calienta el final te calienta no te calienta porque llegamos ya estamos llegando al final del video y ahora me tomo el atrevimiento de yo cerrar el video porque siempre lo cierro mi compañero porque obviamente eres el pro en el cierre del video y yo soy el pro de la campanita pero esta vez bueno esto fue la previa de Rentistas se nos viene más previa porque obviamente tenemos más equipos no solamente son dos y esperemos que les haya gustado el video si llegaron hasta este final si lo vieron todos si vieron esta aventura de Alan que te compartimos porque veamos el partido y lo sufrimos también juntos por favor denle like si quieren dejar un comentario alguna cota algo que quieran mencionar tanto de Rentistas como para lo que se viene háganlo en el cuadro de comentarios más abajo les vamos a agradecer un montón y compartan compartan con sus amigos con sus amigas con sus padres con sus madres con sus tíos con sus abuelos con sus hermanos con todo el mundo compartanlo por las redes sociales síganos twitter instagram y facebook somos charrubas arroba somos charrubas y para que se enteren de lo que subimos Alan que tenemos que hacer tienen que darle a la campanita que está al lado del botón de suscribirse que si lo tenés en rojo apretalo y se te pone en gris te juro vos tocalo probá probá en tocar el botón de suscribirse está en rojo y te aparece en gris y al lado te va a aparecer una campanita vos esa campanita la tocas también se te pone en gris y después te aparece una notificación en tu celular en la computadora cuando vayas a entrar a youtube dice somos charrubas subió nuevo video la prensa de cualquiera no tenés que mirar el video ni enseguida porque te queda la notificación después si vos no la sacas o te queda la notificación encima de youtube para así después decir opa tenés que mirar el video de somos charrubas te tirás ahí en la cama gordo gordo y decís bueno está vamos a mirar el video y bueno gente nos vemos en un próximo video de somos charrubas y nos vemos en la próxima previa que nos va a tener al liverpool rodri me encanta nos vemos en un próximo video y nos vemos en un próximo video y nos vemos en un próximo video y nos vemos en un próximo video